La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada en todo el país Y 105.1 al sur de nuestra capital En la frecuencia modulada Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Suepaga en Ucayali Radio Quillabamba en la convención donde nos ven por su plataforma televisiva Y Radio Madredios en Puerto Maldonado También se une otra red de radios amigas En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio La Decana y Radio Pública Juliaca Radio San Valentín, Apurímac Radio Estación Solar Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre es la radio del Arzobispado También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo En Satipo, Radio Milenio y también los aplicativos móviles Todos estos aplicativos y todas estas páginas se están transmitiendo a pensar más La página web de Radio Santa Rosa es www.radiosantarosa.com.pe Hoy es 2 de noviembre del año 2020 Hoy día recordamos a nuestros fieles difuntos Y nuestra oración siempre por ellos Bien, es hora de dar la bienvenida y saludar Con mucha alegría a Rosa María Palacios Que ya se reintegra con nosotros al trabajo cotidiano Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel Muy buenos días a todos nuestros oyentes Muchas gracias a todos por todos sus saludos Tan cariñosos, Abel me ha contado Vamos a recordar en primer término, por supuesto Hoy día es una fiesta importante en la iglesia Igual que ayer Ayer fue el día de todos los santos Y hoy día es el día de todos los difuntos Ustedes dirán, ¿no es lo mismo? No Pero también reconocer que ayer ha habido una ceremonia muy emotiva Muy especial en la Catedral de Lima Se han proyectado cientos de fotografías De todos los santos difuntos En el frontis de la Catedral Con la participación del obispo y otras autoridades de la iglesia Para recordar, no solamente a todos los santos Que son todos los difuntos que están en el cielo Eso es lo que nosotros, nuestra fe nos dice que En la medida en que una persona llega a la gloria de Dios Es santa, aunque no sea reconocida por la iglesia Y muchos creemos que tenemos parientes, familiares, amigos Que tuvieron una vida de santidad Y que pueden estar perfectamente con Dios en este momento Y hoy celebramos a todas las personas que han fallecido Que pueden estar en otro lugar Esperando la gloria de Dios Así que rezamos por todos ellos el día de hoy Y bueno Contarles que he estado enferma Que eso es obvio, creo Y Abel ha sido muy discreto Y ustedes han estado muy preguntones No he tenido COVID Ahora se hace mucho periodismo de periodistas Pero yo soy bastante discreta con las cosas que me pasan Pero dado que hago un programa diario Lo que tuve fue una neumonía Una neumonía bacteriana común y corriente Que se confunde obviamente con otros problemas respiratorios Pero que el día martes era bastante clara Yo traté de el lunes salir adelante y continuar con mis actividades Pero ya era claro que el martes tenía muchas dificultades Para respirar con tranquilidad Entonces minutos antes de empezar el programa Le pedí a Abel cancelarlo para poder ir a la clínica Y bueno, les puedo contar cosas que pasan Pero que creo que algunas son interesantes para todos ustedes La primera impresión en una clínica privada En la clínica americana en San Isidro Al entrar por la zona COVID Porque está perfectamente diferenciado Con una seguridad importante Fue sorpresa Abel No había nadie Yo tenía la sensación que era la última enferma del mundo Entonces no había nadie Y no hubo nadie durante las tres horas que estuviera ahí Nadie Pero nadie, nadie O sea, bueno El señor de seguridad La señora que limpiaba Un técnico que me hizo Me sacó sangre, en fin Me hicieron la prueba del hisopado Que no molesta tanto Como dice la gente No, no es nada complicada Y aprendí un poco sobre Sobre pulmones también Era evidente que tenía un problema respiratorio No había mucho que hacer Así que Me hicieron de inmediato una tomografía Que es el protocolo ahora Una prueba de COVID Y cuando salieron los resultados de la tomografía El doctor Muy pacientemente me la enseñó Y me explicó Por qué no era COVID Y tú sabes que las tomografías Las imágenes que tú ves en una tomografía De una persona que tiene COVID Son muy diferentes a las de una neumonía bacteriana Pero cómo pueden darse cuenta Y me explicó que las neumonías en COVID Aparecen como motitas en el pulmón Y se ponen en los bordes del pulmón Son como motitas de algodón En una imagen Lo que está blanco Es la neumonía ¿Ok? Y eso es como motitas Una neumonía Como la mía bacteriana Es una mancha blanca En el centro del pulmón Perfectamente redondeada O sea Una bola Entonces estaba claro Y además Otros problemas Que son propios De las personas que tenemos asma Como tener parte del pulmón Colapsado Por la cantidad de tos Etcétera Entonces Problemas que no son Los de COVID Sino son Los de una persona con asma Que lamentablemente Ha estado mucho tiempo Muy guardada Y ahí hay una preocupación Hablando con otra persona Me dijo Eres la quinta persona Que escucho Que tiene neumonía ¿Qué pasa? Hemos estado cuidándonos tanto Que está bien Que al no salir Y al no exponernos A bacterias Hongos Virus Gérmenes De toda clase Que son los que fortalecen Nuestro sistema inmunológico Porque nuestro sistema inmunológico Se defiende ¿No? Se defiende todo lo que le ataca Pero como nada lo ataca Porque estamos Metidos dentro de la casa Tú sales Y la primera bacteria oportunista Te genera un problema Y eso es lo que está pasando Con mucha gente Y esto no es peligroso En mi caso Porque No tengo la edad Para que sea peligroso Pero si tuviera más de 80 años Sí sería muy peligroso ¿Por qué? Porque la neumonía Común Se lleva Al 30% De los adultos mayores Es muy peligroso En adultos mayores De ahí la necesidad De que los adultos mayores Salgan Aunque sea Dar una vuelta al parque De verdad Tienen que salir Un poquito O sea Que su cuerpo Comience A recibir Algún tipo de Estímulo Para generar ¿No es cierto? Unas mejores defensas Un mejor sistema Inmunológico Ante cualquier ataque Que puede llegar Con las defensas Bajísimas Obviamente Ahora yo no puedo salir Porque tengo Una defensa Bajísima Después de una Bueno Todavía estoy Con neumonía El tratamiento Es bastante sencillo En el caso De los asmáticos Los inhaladores Que los tengo acá Antibióticos Muy fuertes Destruyen el estómago Y cama ¿No? Y no moverte mucho ¿No? Y cama Y en muchos momentos Mantenderte sentada Más que echada Porque la espalda Duele Y después pasa No pasa nada más que eso Pero como les digo Mucho cuidado Con gente Que ha estado Mucho tiempo Encerrada en su casa Tiene que salir De a poquitos Comenzar a salir Al jardín Al parque Una vueltita A la manzana Ir a comprar Algo a la bodega Yo he estado Muy encerrada Tú sabes A ver Yo salgo a caminar En las noches Felizmente Algo de hecho hacía Pero Justamente En el último mes Que había comenzado A salir a caminar En las noches Más seguido Ahí me viene esto Así que puede ser También Hay otra teoría Que es una neumonía Por aspiración Que es probablemente Lo que tenga yo Por el tipo de asma Que tengo Pero nadie está libre Así que A cuidarse todos Pero con esta lógica De Cuidarme No es encerrarme Porque si me encierro Mi sistema inmunológico No No genera Su propio sistema De defensas O sea Nuestro sistema inmunológico Nos defiende A mí me da una neumonía Con muy poca fiebre Felizmente Y la he detectado Por el malestar Para respirar Pero hay gente Que le da sin fiebre Y no tiene tanto malestar Y se camina A la neumonía Y cuando ya se siente Muy mal Está muy mal Está con una infección Muy mala Hay que tener cuidado Con estas cositas Esa es la historia No hay otra historia Y como les digo En el área COVID Ya no hay pacientes Y hasta la gente La gente de seguridad Que estaba ahí Le digo ¿Y cómo van las cosas? Tranquilo Acá no viene nadie No puede ser Que yo sea La última enferma En el Perú Los resultados De la prueba Se fueron al INS Y salieron negativos Bien Me dijeron Tres días Pero en 24 horas Al día siguiente En la tarde Ya estaban Así que No hay ningún COVID Todos tranquilos Pero claro Es una cosa paradójica O sea Tienes que alegarte De que tu neumonía No es por COVID Sino por neumonía bacteriana Pero es igual neumonía Es lo mismo Al final Es lo mismo Estás igual Freado No es COVID Tenemos el estigma Ya de la enfermedad En fin Bueno Mientras estaba En cama Muchas cosas han pasado En el Perú A ver No sé la cantidad De rumores Que recibía De que venía Un video Donde el presidente De la república Recibía dinero De Hernández Esto se veía Y que no te puedes imaginar Y decía Si hubiera ese video Ya hubiera salido Y la otra Era que lo iban a soltar Hoy día En la sesión Del pleno Para abacar Al presidente De la república Y por eso Merino Ya lo tenía Todo organizado Había postergado Del sábado Para hoy La votación Para admitir La vacancia O sea No es La vacancia Si no es La moción Que se admite A trámite Para esta votación La de hoy Necesitan 52 votos ¿Es posible Que los tengan? Es posible Que tengan Los 87 votos Para abacar Al presidente Imposible Eso si no lo tienen Entonces Tienen que ver Si quieren dedicarse A perder el tiempo Con eso o no Para algunos Es tiempo perdido Porque Más del 90% Del país Creo que la última encuesta Decía que Termine el presidente Su mandato Y que después Lo investiguen Lo condenen Lo que corresponda ¿No? Pero Para otros Me parece Que han decidido Que A estas alturas Martín Vizcarra Es su Campaña Es parte De su campaña De lucha Contra la corrupción Como quieras llamarlo ¿No? Entonces ¿Cómo UPP Con Alarcón Puede ser un Abanderado De la lucha Contra la corrupción? No creo Que se pueda Pero Pueden estarlo Pensando ¿No? Igual Podemos Igual A ver El FREPAP Que votó Abrazado De UPP La vez pasada Para abacar Al presidente O sea Si tú crees Que el presidente Tiene que ser abacado Por el caso Richard Swing Con ese nivel Probatorio Tan pobre ¿No es cierto? Y un asunto Tan banal O sea Yo me imagino Que tendrás Que votar Igual ¿No es cierto? Si es que al presidente Se le acusa De recibir un soborno Y no uno Sino dos De dos compañías Con estructuras Diferentes En dos momentos Diferentes Cuando era Presidente Regional De boquero Entonces digamos Que los votos De Podemos Los votos De FREPAP Y los votos De UPP Están ¿Sumados Alcanzan 52? No ¿Necesitarían Algunos de frente Amplio Que han dicho Que sí Que estarían Dispuestos A votar No todos No todos Ahí van Divididos Acción Popular Estaría dispuesto A votar También No todos También Divididos Entonces los 52 votos Podrían tenerlos Van a votar En contra Definitivamente APP Que son 22 Eso es un voto Importante El partido Morado Que son 9 Somos Perú Que son 10 En este momento Ahí hay más de 40 votos Entonces la vacancia Es imposible Porque necesitas Necesitas 87 ¿Ok? Entonces ¿No lo van a acar? No lo van a acar Van a votar Admisión A trámite Sí Y de nuevo Se fijará una fecha Para que vaya el presidente Para que se defienda Ahora En esa segunda vez Puede matar a su abogado No más Que repetirá lo mismo Que ya dijo Se pasará la votación Durante todo el día Insultarán al presidente De la república Un día de insultos Luego votarán Y no se provocará la vacancia Y así seguimos Está aburrido ¿No? Pero en fin Hoy día Sin embargo Se vota algo más interesante En el congreso Interesante para mucha gente Además Es el tema nuevamente De la El rescate de aportes De AFP O sea La posibilidad Que puedas ir A pedir Que te entreguen Parte de tu AFP Como ya sucedió Pero esta vez Solo es para aquellos Que no están trabajando Es decir Para personas Que no han aportado En los últimos 12 meses O que no han aportado Algún mes De los últimos 12 meses Algo así Y que Implica también Un retiro No Completo De las cuatro IT planteadas Sino mes a mes ¿No? Por cuatro meses Una IT cada mes Hasta ahí El mes Ha decidido Ya no Ponerse Pero lo que Si ha considerado Es que debería Si es un dinero Para subsistencia Porque ese es el planteamiento Debería entregarse Menos cantidad mensual Porque el sueldo Promedio nacional Es 1500 soles Entonces En vez de entregarlo En cuatro meses Plantean que se entreguen En ocho meses La misma cantidad Pero Para que dure Digamos ¿No? Y el otro tema Planteado Por el Congreso Que es el que Realmente preocupa Al Ministerio Con la ley de finanzas Es la posibilidad De pasar Al fondo cero ¿Qué es el fondo cero? El fondo cero Es un fondo Que no te rinde Casi nada Y es un fondo Que solamente Entras Cuando tienes 64 años Y entras al fondo cero Por 12 meses ¿Para qué? Para que tu dinero No sufra Por las pérdidas Por las fluctuaciones Del mercado Entonces en el último año Es como Ya mira ¿Sabes qué? Como está mi plata Déjamela Con un poquitito De riesgo Para que gane algo Ya no me interesa Ganar un montón O perder un montón Lo que quiero Es que me la deje Como está Porque en un año Me jubilo Ese es el fondo cero Poner tu plata ahí Es poco rentable No vale la pena Pero dejar abierta La puerta Para que la gente Ponga su plata ahí Si genera un problema Al sistema ¿Por qué? Porque tienes que Liquidar El fondo 1 2 o 3 Y pasar al fondo cero Y esa liquidación Afecta la rentabilidad De todo el sistema Como no es un asunto Urgente Ni siquiera Ni siquiera Beneficioso Para los propios Pensionistas Futuros pensionistas El El sistema O sea Lo que ha pedido El MEF Creo que es lo mismo Que es el sistema Esa norma No la pueden aplicar No tiene ningún sentido Pasar los fondos Al fondo cero Aunque sea voluntario Pero no tiene ningún sentido Pero en fin Se prevé Que si se va a aprobar Lo de las 4 UIT Que es el tema interesante Y se prevé Que La moción de vacancia No va a ir muy lejos No va a ir muy lejos Porque es muy impopular Hay que decirlo A diferencia De lo de las AFP Que es la única cosa popular Que ha hecho este gobierno Perdón Este congreso Se prevé Que el tema De las AFPs Si se ha aprobado O sea No la vacancia Pero si las AFPs Así que esos son los dos puntos Hay otros temas En la agenda parlamentaria Pero digamos que Son los dos temas de hoy Que están en el debate Y claro Mientras esto ocurre Y lo he dejado para el final Bueno Se han inscrito esta semana A ver Toda clase de planchas Planchitas Planchones 34% Presidente Rosa María Que ven Y ni el cargo Yo no sé Yo miro la política De cerca Porque lo tengo que hacer Por mi trabajo Y Francamente Yo no sé Que tentación La tentación del poder Pues no Es muy grande ¿Cuántas veces Me habrán pedido Para ser congresista Y yo Atrás Satanás Que trabajo tan feo Pero además Este Si no Ahora Miren Yo he hecho campañas A ver con 22 Con 20 Con 18 Y Hubo campañas Desde el 2000 Desde el 2000 O sea La del 2000 La del 2001 La del 2006 Tuvo muchísimos candidatos La del 2011 La del 2016 Y esta Esta es mi Séptima campaña Hemos hecho campañas Con más de 20 De entrada Ojo Después se retiran No se retiran Iban retirando Pero de entrada Con 20 Si Porque habían 20 Inscripciones Entonces de entrada Si Ahora La política Peruana Y a Abel Se ha convertido Yo miraba Desde mi cama En el juego Las sillas ¿Tú te acuerdas De un juego Las sillas Que es bien divertido Tu pones música Y un grupo De personas Camina alrededor De unas sillas Puestas en sentido inverso Y cuando se apaga La música La gente se sienta Y el que se queda Bueno Para afuera ¿No? Yo creo que deberían Hacer ya O sea En vez de votar Deberíamos hacer eso Porque además Imagínense ustedes Cada silla Es un partido Pero cuando se apaga La música Todos terminan sentados En otra silla O sea ¿Qué hace Daniela Bugataz en APP No entiendo O sea De verdad Es muy confuso ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Por ponerles un ejemplo Ayer hemos visto Que Dano Guerra García Va con Keiko Fujimori Como jefe de campaña Seguramente irá Como candidato Al Congreso ¿No? Él postuló Con solidaridad nacional Además detestaba A los fujimoristas ¿Qué pasó? No entiendo nada O sea Gente En fin Podríamos seguir horas ¿No? Al final Es el juego De las sillas Simplemente Pones música Apagas la música Y donde te toca Te sientas ¿Ya está? Eso es Entonces Son los mismos partidos Algunos muy antiguos Son los mismos políticos Solo que en diferente orden Eso es Nada más Es lo mismo Pero diferente Y al final Es así O sea Unos se pelean Otros se quedan O sea Tú agarras a cualquier Político peruano A cualquiera Y seguramente Gente muy bien Intencionada ¿No? Y salvo casos Muy particulares Han pasado Por dos Tres Cuatro Cinco Tiendas Normal Los que tienen dos Son los menos Pero los que tienen uno Son básicamente Apristas Y algunas personas Algunas personas Del PPC Pero el APRA Ha generado Cualquier cantidad De políticos Peruanos Y el PPC también Y Acción Popular También Y el Fujimorismo También De las inscripciones Que estamos viendo ¿No? Han tenido hijitos O sea Y de nuevo Juegos de las sillas Pero los políticos Son los de siempre ¿No? Es impresionante La verdad Impresionante No importa Qué camiseta tengas Lo importante Es que tengas una Que no te quedes Sin silla ¿No? Entonces Esta primera Primera pasada es Ya ¿Quién se quedó sin silla? Ya Nuestro amigo Pedro Cateriano Lo han dejado sin silla Por ejemplo Ya Eso salen Entonces se quedan Los que Ahora falta Que el jurado Pues peine Todas estas inscripciones ¿No? Y de ahí De este proceso Democracia interna Que vamos a tener En noviembre Que termina Me parece que el 6 de diciembre Si no me falla El calendario electoral De ahí Y de ahí De ahí vienen Impugnaciones Tachas Etcétera Para el 22 de diciembre Tenemos Todo listo O sea Planchas Y listas parlamentarias Partido por partido Ahí donde las puedan presentar Porque hay que presentar En cada jurisdicción ¿No es cierto? Entonces Una vez que tienes Todo eso listo Ya tenemos Un Mosaico De lo que puede ser El próximo congreso Es complicadísimo Mucha gente Nueva Que como hemos visto No significa que sea bueno No necesariamente es bueno Que sea nueva Mucha gente que regresa Porque pertenecieron A congresos anteriores Al 2016 Lo cual no significa Que sea bueno Tampoco Pero que tienen Alguna experiencia Eso puede ayudar Por lo menos Tienen la experiencia Digamos En un congreso Complicado Muy complicado Con unas reglas De juego Que han cambiado Radicalmente Y que además Para abrir El próximo año Van a significar Que queden Vivos Después de las elecciones ¿No? Unos Diez partidos Y el resto Tienen que resucitar O sea Pueden resucitar Tienen que juntar 24 mil militantes Y volver a inscribirse O sea No es imposible Pero Si van a demandar Una mayor vida partidaria Una mayor vida partidaria Y de los que entran Esperemos que la mayoría Si tenga vida partidaria Porque Si los favorecemos Con el voto Y en realidad Son cascarones Quedan Y no van a poder Moverse hasta el 2026 Así que así estamos Y candidatos presidenciales Hay de todo gusto Talla y tamaño Cosa rara Cosa rara Hasta ahora Solo dos mujeres Verónica Mendoza Y Keiko Fujimori Dos mujeres con experiencia O sea Que si tienen experiencia De campaña Y que si han llegado Lejos en sus Aspiraciones presidenciales De Nónica Mendoza Quedó tercera Y Keiko Fujimori Está en segunda vuelta Dos veces O sea No son Mujeres que no sean Potentes En una campaña electoral Las dos Y solo dos Provincianos O sea Que viven Fuera de Lima ¿No? Es complicado Es complicado Uno es Richard Arce Y el otro es Acuña Pero el resto Casi todos Viven en Lima Claro Tú podías decir Johnny Lescano Es de Puno Sí pero Ya hace muchísimos años Que vive acá Pero en fin También Podríamos discutir Antes Las candidaturas Eran muy 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 Provinciales Las candidaturas Nacionales Esta Esta me parece Que tiene un énfasis Mucho más limeño Mucho más limeño Más Énfasis En el limeño Bueno Perdón Verónica Mendoza Es Cusco También También Muy bien Tenemos Tenemos Que Ir A Pensé que cuando Pensé que cuando decías Provinciano Te referías al señor Alfredo Barranachea Que le dijo a Mavira Huertas Que él es provinciano Bueno Él siempre lo ha dicho O sea Creo que él se siente Provinciano Porque claro Su familia Es de Ica Ya Pero O sea Yo tengo familia En muchos lados del Perú ¿No? Pero O sea No significa No pues O sea No O eres O no eres Pues ¿No? Entonces Este Eh Eh No O sea Toda su vida La ha hecho en Lima Ha estudiado en Lima Ha trabajado en Lima Se ha casado en Lima Ha hecho una familia en Lima Ha vivido en Lima Más bien Muchos años hubiera habido fuera del Perú Eso es otra cosa Pero Tú puedes tener Muchos recuerdos de tu infancia En algún lugar del Perú ¿No? Y eso es algo muy bonito Que todo el mundo tiene Pero ¿Dónde están tus raíces? Es un poco distinto ¿No? Yo creo que a forma Baranetxia Puede sentirse Este Melancólicamente ¿No? Digamos Iqueño Desde un punto de vista De sus ancestros De su pasado De su infancia Pero Se crió en Lima Así que Complicada su situación Para decir que Claro Nadie le cree Entonces ese es el problema Cuando Cuando tú tienes que construir Un personaje Que es poco creíble Y a veces A veces los publicistas La gente de comunicación Que participa en las campañas Eh Construye Como dicen Estas narrativas Que después No calzan con la realidad Y Y más es lo que confunden Que Que lo que Que lo que realmente Son ¿No? Es complicado Entonces este Es como decir Soy el candidato A los jóvenes ¿No? Y tienes más de 50 años Entonces es bien difícil Que puedas ser El candidato a los jóvenes Si tienes más de 50 años ¿No? O Que se yo Eh Hay cosas que no No calzan ¿No? No calzan En fin Vamos a ver Cómo se construyen Como dicen Las narrativas Eso es muy interesante La que sí está construyendo Una narrativa Interesante De observar Es Keiko Fujimori O sea Es la menos improvisada En esta campaña De verdad Pese a Todas las Deméritos que tiene Que tiene muchos Que superar En cada En cada pieza Publicitaria Que está poniendo Se nota Que hay un profesional Detrás Desde sus convocatorias A su escuela Naranja Que son Mira Convoca mil Mil alumnos Por Por vez Y Y realmente van O sea Hay gente interesada Lo cual demuestra Que su agrupación Política Existe Con una existencia Real Eso es bien difícil En esta época Y lo segundo Es que Ha logrado Meter a su papá En la campaña Cosa que En el 2016 Fue Especesamente Eliminada O sea Su papá desapareció Desalvertizar la campaña Para no cargar Con los problemas De su papá Pero ahora Los problemas De su papá Son Iguales A los de ella Entonces Pues bien Ha metido A su papá En la campaña ¿No? Ayer por ejemplo Presentó una pieza Publicitaria Incorporando a Nano Guerra García Como su jefe De campaña Jefe de plan de gobierno Me parece Y le pone Un Un nombre Al plan de gobierno Que es un nombre Muy Sexy Si quieres Desde el punto de vista Político Es rescate 2021 Rescate O sea Si pues Estamos en una situación Difícil Entonces La campaña Reconoce Que quien Entre al poder Va a tener que enfrentar Una situación De rescatar un país Con brutales problemas O sea Económicos Y sanitarios Entonces Me parece Que es la que Está haciendo Lo mejor O sea Como campaña Hasta ahora Mejor Y trayendo al padre Yo siempre lo he dicho Es muy forzado Es muy forzado Es como Este Marnechea diciendo Que es provinciano Es muy forzado Porque Keiko Fujimori Se opuso Al indulto A su padre Y todo el Perú Lo ha visto Y no solamente Se opuso Persiguió a Pedro Pablo Kuczynski Con mayor Aínco Por haber Indultado a su padre Y persiguió A su hermano Y lo votó En el Congreso Por haber Indultado a su padre Yo estoy en contra De indulto a Alberto Fujimori Pero yo no soy Su hija Entonces el problema El problema Que ella tiene Políticamente Es mayúsculo De ese tema Mayúsculo No tiene solución Porque el Fujimorista Tal vez se lo pueda Perdonar Por eso tiene 8% De intención de voto Pero el simpatizante Digamos De Alberto Fujimori No confía en ella No es de fiar Ha realmente Desilusionado A las personas Que seguían Alberto Fujimori Que es su base Su núcleo duro Y eso no se arregla Así no más Bueno Todo el arreglo De esta vida Pero Ustedes van a ver Que va a ser Constante Constante La presencia De la figura De su padre De la figura De su padre Sin parar Como es Me parece Creo Viendo este tipo De comerciales El tipo De mensaje La presencia Del padre Me parece No sé Voy a preguntarle Después Pero me parece Que Carlos Rafa Ha regresado A la campaña De Keiko Fujimori Por lo menos A su vida Porque es el tipo De trabajo Que haría él Me parece Es un buen trabajo No es un mal trabajo Es un muy buen trabajo Está bien pensado Muy bien Abel Me estoy quedando sin aire Vamos a la pausa Rosa María Que ya no estoy invitando Cuando siento Pane Vamos Vamos a ver El análisis De las 34 personas Que quieren ser Presidente De la república Usted no se mueva Porque viene Está con nosotros Hablar de encuestas Además quiero preguntarle Ahora también Vamos a discutir Con él Cómo se están Haciendo las encuestas ¿No? Porque con todas Estas restricciones Que hay ¿No? Sí Y al final Del programa Abel Una palabra Sobre el tema De los niños ¿Ah? No hay que olvidarnos De los niños Ayer escribí Sobre eso Y Hay un tema De falta de comprensión Creo con lo que yo escribo O no querer entenderlo Pero en fin Pero sí Vamos a la pausa 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 Vamos a la pausa Y retornamos Continuamos Con A Pensar Más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación En Lima Nos escuchan Por Radio Santa Rosa En Chimbote RSD Radio Santo Domingo En Arequipa Radio San Martín En Cocorradio Veritas Cuellar y Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Quillabamba Y Puerto Maldonado Nos ven por sus plataformas televisivas En Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Y Radio La Decana Juliaca Radio San Valentín Ancaixado Moro Huancayo Radio Cumbre Apurímac Nos escucha por Radio Estación Solar Satipo Radio Milenio A M Tahuas Nos ponen podcast En todo el Perú y el mundo La página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Y también estamos en los aplicativos móviles Bien Vamos ya con Rosa María Palacios Y Bueno Sí Era sin fiel Sí, sí, sí Fue sin fieles Y Simplemente se puso velas Que representan a las A las almas ¿No es cierto? De los fieles Y se tocaron las campanas de la catedral Al inicio de la eucalistía Y han participado los obispos titulares y auxiliares De las diócesis de Chosica, Callao, Lurín, Caraballo y Lima Que son las cinco diócesis de lo que conocemos como la provincia de Lima ¿No? También intervino Han intervenido otros elementos Como el sonido de Pututus Y eso hizo que se proyectaran Diez mil fotografías Se han proyectado ayer Diez mil Y han muerto Y tú A ver ¿Tú lograste estar ahí? ¿Tú has transmitido desde ahí o desde la radio Santa Rosa? Desde la radio Todo desde la radio Pero desde ahí no No, no había ni acreditaciones Nada Solamente El canal siete Y ellos mandaban la señal Así que Fue muy emotivo Sí, sí Hay que decir que Este Si ustedes no han tenido oportunidad De asistir ayer Creo que esto está en La web del arzobispado Por si acaso Nosotros tenemos en el Facebook También está colgado en el Facebook De Radio Santa Rosa Para todas las personas Que no pudieron ayer Por alguna razón Está la misa de difunto La misa de todos los santos En realidad Pero desde la catedral Con estas características especiales Y ya va a haber tiempo Abel Para hablar de Cómo han modificado la norma O sea Se ha llegado a un acuerdo Con la conferencia episcopal Porque el que redactó El decreto supremo Sobre servicios litúrgicos No sabía ni dónde estaba parado Y nos reímos mucho ¿Te acuerdas cuando salió? Que podías hacer Primera comunión Pero no misa No sé cómo Nietzsche hacía La primera comunión Pero en fin Eso se ha modificado Y a partir del 15 de noviembre Ya comienzan a haber misas nuevamente Obviamente con distancia social Con aforos controlados Este Muy separados unos de los otros Claro Si usted va con su esposo Con el que vive Si pueden estar sentados juntos ¿No? Pero si no separados Y en esas cosas En la iglesia De verdad que Se organiza bastante mejor Que otras instituciones ¿No? Muy bien Ya estamos con El gran chaparro Que encienda su cámara Por favor Me están diciendo Por acá Ahí está La tecnología es una maravilla Ustedes me dicen Enciendo la cámara Yo enciendo la cámara Se enciende la cámara Goza Goza de buena salud Hernán Chaparro Aunque está de cabeza Ya no Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Ahora sí podemos conversar Mis disculpas El martes pasado Debo estar con nosotros Pero bueno Me agarró la neumonía Así que acá estamos de nuevo Para conversar De temas que sí Son permanentes ¿No? Ya estoy de nuevo activa Ya estoy de nuevo activa Bueno Empecemos por algo Que muchas personas Me preguntan Y no estoy hablando De los incrédulos De las encuestas Sino de la gente Que me pregunta Oye ¿Y ahora cómo hacen las encuestas? ¿Cómo están haciendo Las distintas compañías Si hay problemas para salir Hay toquequeda O hay miedo Porque claro Tienes que hablar Con otra persona ¿Cómo están funcionando Las formas En este momento? Mira En estos momentos A ver Al comienzo Con la pandemia Hubo básicamente Dos formas De abordar el asunto Unas empresas Estuvieron haciendo Encuestas Vía online ¿No? O alguna modalidad Vía Whatsapp Una cosa así Pero digamos Formas digitales Vamos a llamarlo así Y por otro lado Había las que estaban Haciendo la encuesta Telefónica ¿Bien? En estos momentos Para ir al punto De hoy Lo que observo Es que hay un mix ¿No? Por ejemplo El IEP Está haciendo Encuestas telefónicas Mantiene Las Las Telefónicas Luego Veo que Ipsos Está Anunció Que está haciendo ya A partir de este mes Me parece Encuestas presenciales Cara a cara De nuevo Con todo un protocolo De seguridad Y veo que Datum Que se acaba de publicar Una encuesta Está usando un método Mixto Que combina Online Que debe ser En niveles altos Los que tienen Más acceso A internet Con cara a cara Que debe ser En niveles altos Ahora ¿Cómo Pero por teléfono También se hace La encuesta? O sea ¿Te llaman por teléfono? En el caso del IEP Por ejemplo Se hace Por teléfono En cualquiera De los tres casos Lo importante Es el diseño Muestral Y para un buen Diseño muestral Tienes que tener Una palabrita Que se llama Marco muestral ¿Qué es el marco muestral? Es sencillo Que todas las personas Que son Potenciales votantes O sea Personas de 18 más años Estén en un listado Donde tengan la posibilidad De ser elegidos En el caso De las encuestas telefónicas Ese marco muestral Son los celulares ¿Ya? Y con los celulares Se hace la selección muestral Ahora Pregunta Si uno va presencialmente A una casa Y toca el timbre Sabe más o menos Qué nivel socioeconómico Es la persona Sabe Qué sexo tiene Pero Por teléfono Y online Todavía ¿No se oculta Mucho de esa información? ¿Cómo se sabe? Sí No, mira En general El nivel socioeconómico No sale por el barrio Donde vives Hace muchos años ya Veinte Más Veinticinco años Fácil O hasta un poquito más Quien sabe Este El nivel socioeconómico La gente cree Que el nivel socioeconómico Sale por el barrio Es una cosa típica No, yo vivo en tal distrito Ya soy de tal nivel No es así Otra experiencia Muy difundida es Yo gano tanto Entonces Debo ser de este nivel O el otro Y las dos cosas Son falsas A ver El nivel socioeconómico Sale una fórmula Que ya El gremio En su momento Definió Que son como Unas siete variables Por ejemplo Nivel educativo Del jefe de hogar Tenencia De ciertos bienes Material de la casa Acceso a seguro De salud O no Agua de desagüe Todo eso tiene un puntaje Que se puede preguntar En una encuesta telefónica O cara a cara O online Y en función a eso Tiene que hacer un nivel Ah, ya O sea Primero le preguntas eso Y luego Ya lo colocas En el nivel socioeconómico Depende Hay encuestas Donde se coloca al comienzo Otras al final Eso para Porque después Hay un trabajo De ponderación De ajuste De la muestra Pero Eso siempre se pregunta O sea Todas las empresas serias Digamos O instituciones serias Siempre van a tener Esta batería De preguntas Que tiene una forma De calcular puntaje Y te asigna el nivel Ok Yo siempre me había preguntado Qué buena noticia Porque Siempre es bueno aprender algo No tenía idea Yo pensé Que era más o menos Al ojo Por el barrio No, no Teorio Hace ya Como un tiempillo Que no se usa Sí, sí, sí Tiene dos carros afuera Y ya está Listo Check Claro No, no Muy bien Entonces Eso claro Se puede verificar por teléfono Se aplica la tabla Ahí sale Ahora ¿Cómo sabes? Pregunta Pregunta Sonsa ¿No? Pero como es por teléfono Supongamos que has hecho Pues mil encuestas Y de repente Como les has preguntado recién Porque llamas Llamas al azar ¿Verdad? Son llamadas al azar Ya Sí Mil del nivel socioeconómico C Y nada de los demás niveles socioeconómicos ¿Cómo haces para que? No Porque justamente El azar O sea Porque azar En el cara a cara También es al azar En el cara a cara Tú seleccionas al azar Finalmente las manzanas Claro El encuestador va a la manzana Y también por azar Selecciona la vivienda Y después cuotas Hombre-mujer En el caso de Telefónico El azar también funciona Y es de la maravilla De la estadística En este caso Que al azar Tú lo que ves Es que el resultado Es Muy semejante A la distribución de niveles Que hay en el país Lo que se controla Sí se controla Es Que la distribución De población Por macro-regiones Responda A la distribución De macro-regiones Del país Claro Tú llamas a un celular Y esa persona Puede estar en Arequipa En Cajamarca En Ayacucho ¿No? Así es Y por eso Se pregunta Se pregunta usted En qué distrito Provincia Departamento vive Y cómo se controla Esa parte Ah, ok Ahora Tienes que confiar Bueno, siempre ha sido así En la presencial también ¿No? Pero tienes que confiar En que te digan la verdad Y a veces eso es complicado Bueno, como que te digan la verdad Cuando responden a la Cualquier pregunta ¿No? Pero eso, mira Bueno, eso es lo que se suele llamar El error no muestral Claro ¿No? Que son varias En síntesis Uno siempre habla Del más menos ¿No? Más menos Tres puntos Cuatro puntos Que son los que se puede calcular Eso se llama error muestral Pero la gran fuente Muchas veces De diferencias O errores Que en el Perú Ha habido la verdad Muy pocos Yo estoy muy orgulloso De lo que Por lo menos Desde el 2000 para acá Se han trabajado Las encuestas Han sido La verdad Muy acertadas Mucho mejor Que en otros países Este Y hay Bueno Esta cosa que se llama Error no muestral Que es Preguntaste de manera sesgada O entrenaste mal A la gente O no supervisaste bien O ponderaste mal Que se yo Bueno Con este marco muestral Ya vamos entendiendo mejor Cómo se están haciendo Las encuestas ahora Y Hay cosas que Bueno Son muy volátiles La primera es En tu experiencia Yo ahora Estaba contando Esta es mi séptima elección nacional En octubre Noviembre Anterior Abril Cuando se realiza La primera vuelta ¿Cuál es la variación De lo que Sucede ahí? Versus lo que ocurre En abril Uff Muchísima ¿No? Mira Yo Cállame Convenzo más La verdad Que no he hecho Una investigación Para medir Y probar eso Pero mi hipótesis Es que todas las encuestas Que se hacen Hasta diciembre Por lo menos En mi experiencia Son encuestas Donde las personas Responden de memoria O sea La verdad Lo que recogemos En las encuestas Es De lo que me acuerdo Más o menos Quién me podría buscar Claro Este Hay que Digamos Es obvio Que digamos El desafecto El desinterés En la ciudadanía Peruana Es inmenso Por muchos motivos Pero uno de ellos Tiene que ver con la Precaria oferta política Y entonces Digamos Si no hay amor De un lado No pidas Que caiga del otro Pues no Claro Lógico Necesita todo Entonces La ciudadanía No está correspondiente Es una relación De mucha frustración Entonces Obviamente La gente dice ¿Sabes qué? Ni me entero Entonces Le preguntan A esta altura del partido Y bueno Mira Más o menos Quién Por eso es que Muchas veces Las marcas partidarias Cuando había marcas partidarias Este Eran las primeras Que se evocaban ¿No? Claro Ya a partir de enero De nuevo Esto es simple experiencia empírica A partir de enero Comienza pues La actividad La puya Bueno Ahora vamos a ver Qué pasa Porque no hay calle Activa Eso va a ser Una rueda variable Pero hoy es En síntesis Hoy es memoria Y como todas las encuestas Están recogiendo El que gana Es no sabe No precisa Ahora Hay otro tema Que no ha ocurrido En ninguna otra Ocasión Y es el tema De la pandemia Como fenómeno Del humor nacional ¿Ok? Este La tristeza La rabia La pérdida Todo eso se va a procesar En medio de una elección nacional Sí Y tú eres Psicólogo Además Psicólogo social Escribiste sobre Antauro Hace pocos días Y creo que ahí hay Un mensaje bien importante O sea ¿Cómo se va a procesar eso? Yo Bueno Mira Hay en general Asumo Y justamente Yo estoy Por sacar una encuesta En estos días Por un proyecto Que estoy haciendo En la Universidad de Lima Yo Pienso Parte de mis hipótesis Que hay una sensación De vulnerabilidad ¿No? O sea Que va más allá De la real situación económica ¿No? Mira En el 2009 Me acuerdo En enero O sea Fue cuando llegó La crisis económica Global A Perú Y a América Latina Había sido Había sido la crisis En el 2008 ¿No es cierto? En el 2009 Hicimos unas encuestas Y unas dinámicas grupales Porque Digamos En el papel Había crisis económica Y la gente Nos decía Para decirlo en corto ¿Crisis? ¿Crisis económica? No ¿Crisis las de Alan García? ¿No? En el primer gobierno Eso era crisis ¿No? Este Esto no Esto es Entonces Una cosa son los indicadores Macro Externos Y otra cosa es como la gente Percibe Entonces Yo creo que Bueno Entonces El peruano Los peruanos Las peruanas Hemos desarrollado Digamos Esta capacidad de resiliencia De enfrentar Pero obviamente Que esto afecta ¿No? O sea Además La encuesta del IEP última Hay una encuesta de Dátum ahora Que indica que la gente Tiene mucho temor A la inestabilidad económica Con 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 la pandemia Hay actitudes contradictorias ¿No? Por un lado es Temor de que venga Un rebrote Pero a la vez A mí no me va a pasar Que es una típica Reacción psicológica De serán los otros Que se enfermen Yo no Pero digamos Que va a haber Cierta vulnerabilidad Y normalmente Instrucciones de vulnerabilidad Se tiende A Apoyar Regímenes Ordenadores ¿Qué se entiende Por orden? Bueno Eso ¿No? Tú mencionabas Lo de Antauro Los otros Antauro no van a postular O sea Y es diferente También es cierto Que es diferente La elección congresal ¿No? De la presidencial Acá juegan también Los candidatos Eso va a ser importante Pero Y por lo tanto Como ya están Sobre la mesa Todos los que podrían ser Candidatos Yo estaba Lo que estaba viendo Es por ejemplo Ahí lo que puede mover Un poco No es Antauro Pero puede jugar Algo así Es una posible Candidatura El escano ¿No? Claro Tiene este verbo Así confrontacional De mucha reivindicación De la provincia De un negocio Más populista Dentro de lo que cabe ¿No? Este Y bueno Ese tipo de reivindicaciones Se pueden dar Pero Pero no va a ser el único Urresti también tiene El mismo mensaje Más militar Más militar Más de corte militar Pero es el mismo mensaje Populista De orden ¿No es cierto? De De mano dura Que en tiempos de pandemia Puede gustar mucho Hemos visto La gente quiere En muchas encuestas Más dureza Yo al contrario Porque se entiende Porque se entiende La dureza Como una forma De hacer justicia Y ahí está La inmensa O sea Y es un tema Bien complejo ¿No? Porque La democracia Esa es una opinión Personal mía Creo que tiene que ser firme Y defensora de la ley Pero hay ahí Un sendero De fácil confusión Donde la firmeza democrática Te puede pasar a la firmeza Sin democracia Claro Eso es algo Que en la cultura política peruana Pasamos de un lado al otro Con mucha facilidad Claro Y hay también temas simbólicos Que van a estar probablemente En la campaña ¿No? Que es el Lo que ha pasado en Chile Una nueva constitución Que son simbólicos Porque en realidad Da lo mismo Que tengas una nueva O una vieja constitución Eso hay que explicarlo a largo Pero Pero sí son simbólicos Porque hace que Un problema de crisis política Se resuelva A través de una refundación ¿No es cierto? ¿Tú crees que estemos En ese momento O ese momento Para nosotros Está muy lejos todavía? Mira Bueno Como es obvio Los grupos de izquierda Van a plantear El tema Del cambio constitucional Este Habrá que ver Si eso pega O no pega Es complicado Para la ciudadanía Depende De cómo se plantea ¿No? Si se plantea Como que la constitución Es algo que Nos va a salvar a todos Posiblemente Tiene que ser pegada Pero la verdad Eso no tiene mucho sustento ¿No? O sea En este país Por supuesto Tiene que haber cambios Los cambios Tienen que ser Creo yo Sobre todo En términos de la élite política Y el sistema de partidos O sea Arriba hay mucho que hacer Antes de estar poniendo En papel algo ¿No? Que una constitución En este país A la semana Van a estar viéndole La enmienda Ahora Yo decía Al empezar el programa Que esta semana Que he estado en cama Yo sentía Cuando veía la televisión Que estás viendo Como el juego Las sillas ¿No? En la política peruana O sea Las sillas son cada partido Y para la música Y la gente Se sienta En cualquier silla Eso puede ser Castigado Por la población Es decir Gente que se ha cambiado Pues dos Tres Cuatro veces De partido Los partidos No significan nada Es ¿Quién me lleva? ¿No? Yo me trepo a la combi Pues llévenme A mí también ¿No? Eso ¿Tú crees que Se ha premiado Se ha castigado Se ha tolerado Mira Yo lo que creo Es que la gente O sea Hay varios ejes Pero creo que Es un eje importante En esta población Que ha desarrollado Una suerte De cinismo político Hemos publicado Con un colega De la católica Y una colega Del IEP Un estudio Sobre cinismo político Tú ves como El cinismo político Es muy alto Y es que se tiene Por cinismo político Esta percepción De que todo es corrupto ¿No? Este Que se podría cambiar O la verdad No vale la pena ¿No? Y eso está Súper generalizado En esa lógica Lo que se termina Premiando Es Uno Esto que hablábamos La mano dura Como justiciera Y lo otro Es la eficiencia Entonces Es un poco Esta cuestión De mira No importa De qué color Sea el gato Contra el que hace ratones Entonces Si el tipo Se cambió de bancada Cuatro veces Pero logra Construir un relato De que es eficiente Eso puede Vender ¿No? Yo creo que Uno de los motivos Por los cuales Hoy Forza Sale primero En las encuestas Es Uno Porque tiene Toda una carrera Del espectáculo Que está en la memoria De la gente O sea Uno Memoria ¿No? La gente no ve Política de espectáculo Él está en el espectáculo Hace de la política Más un espectáculo Porque cada vez que sale Sale con su cámara En un selfie ¿No? O sea Es un espectáculo Pero además Cuando ha estado En la gestión De la victoria Ha estado En esta lógica De firmeza Y de eficiencia Que es lo que Él plantea O sea Que Habrá gente Que lo critica Que se yo Pero es lo que Ha comunicado Lo que Él ofrece Es soluciones El mismo Hernando de Soto Sale con ese tipo De discurso Otra tendencia Que vamos a ver En este En esta campaña Que es un reflejo También de lo que pasa En Estados Unidos Pero ya venía pasando En el Perú Es Por lo que Hablamos siempre El terruqueo Del enemigo ¿No? Todos son comunistas Algo que digan Lo contrario Que tiene En la derecha Más conservadora Sobre todo En las clases Más altas Una Un enorme Atractivo Es impresionante O sea Ese atractivo Que debería ser El que cosecha Keiko Digamos Hay otros Que también Se lo quieren llevar Este Y no son pocos Frente a Antauro O sea Como que La polarización Va a ser parte De esta campaña O sea Trump Ha jugado A polarizar No sabemos Si va a ganar O no mañana Se supone que no Pero no Nada está dicho Hasta el final Pero Le ha resultado La polarización La polarización Contra una Izquierda Comunista Que va a someter El país Lo que hizo Alan García Con Chávez Por ejemplo Al meterlo A la campaña Contra Humala ¿Eso va a regresar? ¿Tú crees que regrese Fuerte en esta campaña También? Bueno La verdad que Dentro de los candidatos De izquierda Quien Obviamente Se plantea Y ya lo mostró En las elecciones Anteriores Con mejores posibilidades De ver Única Mendoza ¿No? Y a partir de eso Si podría haber Una reacción Mira En estos días Ha salido Barnechea ¿No? A pelearse Con la prensa Un poco Y creo que Digamos Uno de los motivos Por los cuales Barnechea No sale Y desciende En la última etapa De la primera vuelta Es porque Es porque El electorado Se asusta De la izquierda Representar Verónica Mendoza Si uno ve La curva De las encuestas Claramente En el momento En que Verónica Mendoza Sube Está Keiko Fugimura Arriba PPK Que subía y bajaba Porque era un pésimo Candidato Y Barnechea Que estaba ahí Haciéndolo A pesar de charrón Y todo Ahí estaba Y Verónica Mendoza Estaban cerquitas En el momento En que Cae Guzmán Mira 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 la lógica Ciudadana Cuando Cae Guzmán Que tenía Un alto nivel De votación En el sur A ver Si ese voto De izquierda O no O Es un voto Más bien De cambio ¿No? Crece Verónica Mendoza Al momento Que crece Verónica Mendoza Hay todo un sector Como tú llamas Más de derecha O yo diría Incluso De centro Y centro derecha Que se asusta Con la izquierda Y una posible Pasa segunda vuelta Verónica Mendoza Y el comportamiento Resultante es Chao Vernechea Y se van A apoyar A PPK ¿No? En fin Entonces En ese tipo De circunstancias Puede Creo yo Actuar Esta cosa Polarizada Este Ya cuando no actúa Por ejemplo En GFK Nosotros teníamos Un indicador De confianza Económica Cuando luego En la primera vuelta Pasan a segunda vuelta Pico Y PPK El indicador De confianza Económica Se disparó O sea En positivo O sea Ya era Bueno Acá Bueno Este El modelo Económico No va a estar Cuestionado Y poco Pero la ciudadanía Entera Entonces Este Claro Ahí no se veía Amenaza eso Yo creo que va a depender De la performance De los De los candidatos Y si me permite Pero si es cierto Si es cierto Que Que estamos En un Pero voy a conectar Acá Que esto está Estamos En 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 general En una dinámica Política Muy polarizada ¿No? Por lo menos En medios sociales Que fomenta Eso pasa Bueno Hay esta película Este El dilema De los medios sociales Que muestra Como La verdad Los medios mismos La lógica De los medios Genera esta polarización Claro Es una lógica De venta De clics En realidad O sea Que no es La lógica Democrática Es venderte A través de clics Este Mucho más Publicidad De otras cosas Y eso me lleva A un tema Que va a ser Bien complicado Justamente Que es la La guerra De los medios Digitales Que son los que no Están regulados O sea La norma Establece ahora Que solo puede haber Campaña En radio y televisión Pagada por el estado Lo cual hace que sea Muy regulada En su contenido Frecuencia Etcétera Lo que no está regulado Es Facebook Twitter Instagram Y la penetración De esas redes sociales En el Perú ¿Qué tan grande es? Ese es el problema Mira El nivel de atención Y uso de medios En campañas Aumenta Es verdad Siempre Siempre los diarios De referencia Izquierda Derecha Digamos Este Centro Lo que fue Siempre han vendido Más diarios En época electoral Y el resto Yo no No tengo esos números Pero sospecho Que el consumo De información Política Este Vía medios sociales Va a aumentar Por poco a poco ¿No? En la medida Que se acerca Que aumenta la campaña Ahora Los medios Más Poliquizados Como son Twitter La verdad Están alrededor Del 10% De la población Lo que pasa Es que Hay mucho rebote Porque hay mucho Líder de opinión Mucho periodista Entonces a veces Lo que ocurre ahí Termina en medios masivos Claro ¿No? Esa lógica Facebook Que todavía Sigue siendo Digamos O sea Dos tercios Más o menos Sesenta y pico por ciento De gente que ingresa Con cierta regularidad A internet El 90% Lo hace a Facebook Es verdad Cada vez más Concentrado En gente Mayor E Instagram Creciendo Vertiginosamente En la gente Más joven Que suele ver Poco política E Instagram No es un espacio De política Entonces Me imagino Que esta circulación Va a ser por el lado De Twitter Con esta lógica De rebotes Que es más abierto Y Facebook Que tiene una lógica Pues de Estos algoritmos Que te mueven En tu gente ¿No? Yo de vez en cuando Hago el ejercicio De entrar A muros Porque yo en mi muro Tengo gente que piensa como yo Y gente que no piensa como yo Y comienzo a mirar Los muros De esas personas Que no piensan como yo Para entender Su propio mundo Digamos Mediático Es increíble ¿No? O sea O sea Es otra Son realidades O sea Tú puedes vivir En redes sociales O redes sociales Realidades paralelas Y por eso Se da la polarización Claro Habla con sus amigos De otro De un país Diferente al tuyo Claro Hay los bebedores De dióxido de cloro Que no tienen ningún problema En Facebook O en Twitter Porque tienen a su grupo Entonces todos Toman dióxido de cloro Están felices Claro No Hay otros Que son apocalípticos Yo he descubierto Un grupo apocalíptico Que está convencido Que el fin del mundo viene Entonces Ya O sea Que esto es parte Del fin ¿No? Claro La propaganda política Que pueda haber Este Está mediada Por ese nivel De comunicación horizontal Que siempre existió Pero ahora Pues está potenciada Claro Entonces Ahí va a haber Mucho ruido Va a haber Digamos Eso la verdad Va a fomentar O es por lo menos Un factor Que fomenta Pagmentación Un poco ¿No? Eso es el otro problema Porque alguien me decía Yo sé que es imposible ¿No? Pero me dice ¿Qué pasa Si todos sacan poquito? O sea Es decir Digamos Los diez partidos políticos Que pasan la valla Pasan con poco Bueno Hay que pensar Acción Popular Sacó el diez por ciento De la votación nacional Eso fue lo que sacó Y tiene veinticinco Veinticinco congresistas O sea En 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 cifras Respecto del padrón El problema es que Esta fragmenta O sea Primero Primera pregunta Va a haber autentismo Eso parece claro Más del que siempre hay Algo más Aparente Mira La última apuesta Y por lo menos Ha preguntado sobre el tema Yo pensé que iba a ser más fuerte No tanto Pero de nuevo ¿No? Psicólogo social La psicología social Está Llena de literatura De que Entre lo que la gente dice Y hace Hay distancia Entonces Claro Es verdad No Pero es interesante Todo depende Creo yo De cómo viene La pandemia En abril Hoy Hoy en noviembre Todos iríamos a votar La pandemia está a la baja Pero supongamos Que hay cualquier tipo De rebrote Y en eso Las Los psicosociales Van a ser muy importantes Porque si tú Montas un O sea Si a ti no te está yendo bien ¿Ok? Y quieres montar un psicosocial Para que la gente No vaya a votar ¿Ok? Entonces Te conviene Mantener viva la pandemia Sí Y el Whatsapp Ahí Que no es exactamente Un medio social Sino es Un sistema de mensajería Funciona Por la discusión Que tiene hoy Funciona Muy bien para eso ¿No? Mi amigo me dijo ¿No? Claro Que se mata en el lado Y ya De tu total Claro Claro Entonces El problema Es que Yo no tomé Mucho en redes Gente Muy interesada En que No se acabe La pandemia Aunque parezca Increíble Y no soy la única Que lo han notado He visto Oye ¿Por qué no quiero? O sea Como que Tenemos que regresar A que hayan más muertos ¿Qué pasa acá? Nos están ocultando No, no, no Ha bajado Las cifras han bajado No Viene la segunda ola Y has visto Cómo repite La segunda ola Ahora Los medios de comunicación También Hay que decirlo ¿No? Sí No hay ninguna segunda ola Eso está pasando en Europa Solo en Europa No en Asia No en el Perú En Estados Unidos No es una segunda ola Es la misma ola Porque nunca han parado Entonces tú dices ¿Quién está interesado en esto? Entonces en un contexto electoral Yo creo que eso De eso va a haber bastante Hay que estar atento Porque va a haber bastante Sí, no, no Es un riesgo Bueno Por suerte Veo Que quien está A la cabeza De OMPE Ahora Está tomando Un montón De medidas Han triplicado Me parece El número De locales Se está extendiendo Hasta la 7 de la noche La red de votación Me imagino Que los protocolos Se irán difundiendo Los protocolos de seguridad Se va a recomendar Que vayas a votar Y votar El número del DNI No Además hay un incentivo Bien interesante No solamente Los 120 soles Sino que si eres miembro De MESA Te vacunan Así es Estás en la lista De espera Primero Así es Ah Entonces Y si tú te quieres vacunar Como es mi caso Pucha Me ofrezco voluntario Claro Claro El El Sí Yo creo que eso Habrá que verlo Pero definitivamente Es un riesgo Normalmente Siempre El nivel de ausentismo En las zonas En las zonas de sierra Más alejadas Ha sido más alto Este ¿Quién puede Tener la mayor intención De voto Ahí Va a estar más perjudicado Exactamente Así que eso Eso también va a ser Que sea una elección Diferente Y además Sin mítines Lo cual ahorra Mucha plata Hay que decirlo Por eso yo creo que Tenemos veintitantos candidatos Porque claro Va a ser la campaña Más barata de la historia Ahora Pero una cosa Perdón Que te quería comentar Es Que Hablando de la fragmentación Que tú mencionabas Exactamente Sí Yo eso Mira A ver En el Perú Como No hay identidades Partidas En los partidos No sé Nuestro partido histórico El APRA En su momento Llegó a tener Once Gobernaciones regionales Once Claro Bueno Hoy pero ni una ¿No? Sí Entonces Ya pues Tú vas matando Tu capital político Pero lo que sí generas Es identidades negativas ¿No? O sea esto es Hay mucho antiaprismo O antifujimorismo Ahora sobre todo ¿No? Pero otro Que ya ha sido mencionado Por muchos Es esa actitud Que se suele llamar Antiestablishment O antipartidos Que es diferente De la actitud Antipartidos Antipartidos Es contra un partido El antifujimorismo Pero el antifujimorismo Es contra todos ¿Bien? Bueno Entonces Y es lo que ocurre Que cuando esa actitud Prima Obviamente Lo que no tiene Es alternativas Entonces siempre El que esté adelante Va a haber una proporción De gente Que no quiere A ese adelante Entonces Supongamos un escenario Que el señor Forsyth Se mantenga Que es una posibilidad Pasó con Castañeda Pasó con Keiko Puede ser ¿No? Bien Entonces Que se mantenga La pregunta es ¿Cuál podría ser Yo la verdad Todavía lo sigo pensando Pero ¿Cuál puede ser El antiforzai? Es la única cosa clara Que tengo por ahora ¿No? O sea Va a haber un Forsyth ¿Quién será el antiforzai? Este ¿Existe eso? ¿Tiene antiforzai? Es una pregunta Porque si no Él puede seguir creciendo más No El problema O sea Yo sí creo que tiene antiforzai Y grandes Lo que pasa es que todavía No han salido Que no tiene ninguna Educación universitaria No, no, no Me refiero A la gente O sea No lo sabes de él Como candidato Sino ¿Cuál es el grupo de gente Que no quiere Forsyth? ¿Qué va a haber como alternativa? A eso me refiero Ah, ya Como alternativa A Forsyth Sí, porque No lo sé Eso hay que irlo viendo Pero se va a construir Te aseguro Ahora Yo recuerdo En el año Noventa Este es un recuerdo viejo ¿No? El año anterior A Vargas Llosa Le iba muy bien En las encuestas Y estaban convencidos De que iba a ganar Pero absolutamente convencidos Y Cuando le preguntaban A la gente ¿Por qué vota Por Vargas Llosa? Muchos respondían Porque no hay otro Porque es el menos malo Apareció otro Y lo abandonaron Sí Y eso pasa mucho Con las elecciones O sea Ahorita Forsyth Tiene la ventaja De ser joven Se le ve fuerte Sano ¿No es cierto? Guapo Distanciado De la política Día a día Limpio Tiene una imagen Limpia Pura Porque Es como Recién nacido ¿No? Así es El problema Es que No hay otro Pero como tú dices Cuando surja otro Ese se desplaza inmediatamente Porque no hay una lealtad Muy larga Y porque tiene problemas Mira Han hecho una campaña Con su nacionalidad Que es falsa O sea Que eso al contrario Lo puede falsar Pero Tiene su vida matrimonial En la vida En la vida pública O sea Absolutamente expuesta Con una denuncia fea ¿No es cierto? Por maltrato Conyugal Tiene el problema De que no tiene educación Tiene el problema De que no tiene experiencia Que lo único que ha hecho Es estar dos años En la victoria Y punto Entonces es muy Es una candidatura Muy improvisada Como para que se sostenga Digamos Frente a la de Keiko Fujimori Por ejemplo Por ejemplo Claro Es muy importante Porque Keiko Fujimori Con toda la mochila Que tiene de piedras adentro O sea No le pueden negar El mérito De ser chambera Y creo que en este momento Estaba comentándolo O sea Sus piezas publicitarias Sus mensajes Están muy bien organizados En una campaña Que ya está estructurada ¿No? Que es Reyesar al padre A la campaña Hacerlo eje de la campaña Alberto Fujimori Este Educación Escuela naranja Yo te preparo Yo te formo Hay una serie de mensajes ahí Que están bien pensados Que no es Que Claro Que pasan por una persona Que esta es su tercera Campaña presidencial Y en dos Entró a la segunda vuelta Entonces alguna experiencia Tiene Sí, 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 sí Sí Y me imagino que claro Si eso va madurando Habrá que ver Va a generar El antifujimorismo Claro Eso Eso Es una Organizado Es una de las cosas Que la verdad Vamos a ver recién En enero Febrero O sea Ahora es Muy complicado Pero Dependiendo Cómo eso madure Se van moviendo Las cosas Yo sí creo Que Que digamos Finalmente Va a haber Cierto nivel De fragmentación Pero no creo Que tanta La verdad Me da la impresión Que Que La gente Justamente por la ansiedad Que tú mencionabas Hace un rato Como siempre En En el tramo final Mira Con candidatos Presidenciales Yo he visto Hasta un Treinta por ciento De gente Treinta por ciento De gente Que una semana antes No sabe por quién votar Ya lo máximo fue La última del Congreso ¿No? O sea La encuesta Que hizo el Nacional Ipsos El Más ni siquiera Encuesta Simulacro de voto O sea Te dan el papelito Lo marcas Lo pones La deseabilidad social O sea Que caer mal Se minimiza Bueno Con papelito Y todo Cuarenta y cinco por ciento Del país Decía No sabe No precisa Votar en blanco Y al final No fue así Al final La gente votó Votó Pero Por eso Por eso Que FREPAP Saca todos los votos Que saca Porque el voto El voto chocero ¿No? Ya vota por los pescaditos Ya Sí pues No creo que pase esto En esta presidencial Pero si hay el factor De la pandemia ¿No? Ayer yo preguntaba Y alguien me dijo Una respuesta bien interesante Mira si algo he aprendido En estos ocho meses Es a no hacer planes Y me dejó pensando ¿No? O sea Sí pues O sea No me preguntes Por abril del próximo año No sé si voy a estar vivo ¿Ya? O sea Que si algo me enseñó La pandemia Es a que no se hacen planes Claro Sí, sí, sí Hay O sea En general Digamos Creo que eso Este Está en En el ADN De muchos En este país Por lo inestable Que es Para muchos Y ahora Más Ahora la marca Es fuerte Pues ¿No? Bueno muy bien Muchas gracias A Hernán Esta ha sido Mi primera Entrevista Con neumonía Bueno Espero que esto Te Saliendo Saliendo Neumonía He logrado Yo le dije A ver Yo creo que aguanto Hasta las 9 y 15 Son 9 y 18 Y ahora sí Con la lengua afuera Pero muy bien Gracias Hernán Por haber con nosotros Gracias a ti Que te sigas mejorando Eso es Bueno a ver Nos vamos despidiendo ¿No es cierto? Yo solamente quería hacer una mención Al tema de los niños Del cual escribí ayer Los niños siguen encerrados Y no está bien ¿Y a qué me refiero Con encerrados? Me refiero a que Solo pueden salir Por norma Una hora al día Una hora al día A 500 metros De su casa Nada más Eso es todo Con un adulto Obviamente Usted dirá Mentira Porque si salen más Claro Los niños van a los parques Si no No hay un policía Con un ¿No es cierto? Un reloj agado Pero no pueden entrar A ningún establecimiento comercial Los menores de 12 años Están prohibidos De ir En un carro Con sus padres Porque no pueden ir A no ser que vayan A más de 500 metros De su casa ¿Quién lo controla? La policía Los para A los niños Hay que esconderlos Dentro de los carros Están viviendo En una situación Compleja Difícil Y no es justa Y además Sin escuela Sin amigos Sin socialización Y en viviendas Que están destinadas Hay que decirlo Donde muchas veces Está el papá y la mamá Trabajando en la casa Porque no hay con quién Dejarlos No hay con quién Dejar a los niños Porque Antes los mandabas Al colegio Y tú te ibas a trabajar Y regresabas a tu casa Y ya no hay con quién Dejarlos Entonces Oportunidades de empleo Para mujeres Se están perdiendo Porque no tienen Con quién dejar A sus hijos Esto afecta mucho A las familias Y yo no creo Que en el análisis Costo-beneficio Esto beneficie A nadie Es exactamente El problema Con los mayores De 65 años Los mayores Saben cuidarse También No les permitían salir Les permitieron salir Tres veces por semana A los niños Todos los días A los viejos Obviamente Tuvieron que cambiar La norma Y convertirle En una recomendación Lo mismo Pedimos para los niños Que sea una recomendación Que los padres tengan Digamos Un ojo vigilante Obviamente Que se pongan Mascarillas Que se laven las manos Que mantengan La distancia social Que si se encuentran Con otros niños Estén distanciados Y que comencemos A discutir El regreso Al colegio Yo recibo Noticias de Francia De España De Italia Con segunda ola Con las muertes Disparándose Más que con las muertes Con los contagios Disparándose Porque parece que El tema de muerte Si se ha bajado No sé si es una Segunda cepa O algo Pero si se ha bajado Pero Diciendo que van a abrir Las escuelas O que permanecen Abiertas Para primaria Entonces Acá hay una discusión Que no se quiere dar Prohibir es facilísimo Ya yo te prohíbo Que exista Ya está Cierra la puerta Mete a tu hijo adentro Y que no salga Hasta el próximo año Y fácil ¿No? Y ayer lo escribí Y lo dije En una entrevista Con el presidente Y yo le pregunté Al presidente Por sus nietos Digo Ah, viven conmigo Ah, qué suerte Bueno, Palacio de Gobierno Tiene 15 habitaciones Ah, qué suerte Y el resto del Perú Y el presidente Entra y sale Y va a sitios Donde hay gente contagiada Todo el tiempo Y él no tiene ningún problema Porque El resto de los peruanos No podemos tener La posibilidad De tener lo mismo ¿No? Los niños deben salir Y deben salir Con sus padres A donde sus padres van Si el papá Tiene que ir a hacer Una gestión A una tienda O ir a una gestión A un centro comercial O a un banco O a una farmacia Que su hijo No pueda entrar con él Esto es absurdo Completamente absurdo No están protegiendo A los niños Porque además Los niños No son La población Vulnerable No lo son Son Los que contagian De manera asintomática Eso sí es verdad Son portadores ¿Verdad? Asintomáticos Pero no son Los que van a morir No son los que se van a enfermar Dejen a los niños en paz Y déjenlos salir Yo sé que lo que digo No es popular Porque acá Todos tienen vocación De herodes De verdad O sea Que los niños Desaparecen Pero sí existen Pues Y los colegios Tienen que regresar Los colegios Tienen que regresar No todos los días No toda la clase O sea Hay que pensar En un regreso suave Digamos Si la clase Tiene 30 Los lunes y martes Van 15 Y los miércoles Y jueves Van los otros 15 ¿No es cierto? Yo sé que Zutepa Ha pedido que se vacune Primero a todos los maestros Y tienen toda la razón Hay que vacunar a los maestros Estamos todos de acuerdo Pero tenemos que comenzar A discutir Al regreso a clases Porque si no Lo empezamos a discutir No van a regresar En marzo Ni en julio Y a la gente ¿Ustedes creen Que no les importa Perder el año escolar Como se ha perdido Este año? No para todos Hay muchos niños Que lo han salvado Y está bien Pero hay un grupo de niños Que si lo han perdido Le han mandado Información del ministerio Sobre todo el programa De regreso a la escuela rural Me parece muy bien Pero el avance Es muy lento Súper tímido Aterrorizando a familias Así no se va a lograr La escuela rural Tiene que volver Porque no hay contagios Y porque esos niños No tienen conectividad Entonces les estás quitando Algo muy importante En sus vidas A cambio de darles Nada Porque no tienen contagios Creo que todos Deberíamos comenzar A protestar Algo por los niños Miren En el tema De los viejos Mayores de 65 Adulto mayor Ha sido cuestión De pelear Cuando se puso La acción de amparo A los tres días El gobierno cambió Porque es ridículo Que tú le prohíbas A una persona De 65 años Entra a tomarse un café Es ridículo Como es ridículo El tema de las playas Y como es ridículo Poner militares Y policía En la puerta De los cementerios Francamente Francamente A los que hay que perseguir Son los delincuentes Los muertos No van a robarle a nadie Yo ayer puse de broma ¿Qué es eso? La película Apocalipsis zombie ¿Qué creen? ¿Que los muertos Van a salir de sus tumbas? A mí lo que me preocupa Son los vivos No es que para que no entren Basta con que se hagan La puerta del cementerio Y nadie entra ¿No? Los accesos al cementerio Se cierra Y la gente no entra Y además La gente no es tonta Ni loca No quiere morir Mucha gente sale Y dice Yo veo una aglomeración Me voy a volver Y me voy Todos nos estamos Veo un supermercado Muy lleno Digo Mejor no Regreso más tarde Veo un parque Con mucha gente Mejor salgo A caminar más tarde Vas cambiando tus horarios Para ubicar Una hora Un momento En que puedas hacerlo Sin arriesgarte Pero hay que dejar Que las personas Tomen sus propias decisiones Yo no creo Que tú puedas Arrebatar Las libertades De las personas Lo que me sorprende Es el grado de sumisión De los peruanos Un grupo Incumple En silencio Caleta Como se incumple En el Perú Y otro grupo Está completamente sometido Hay que ver Las noticias Que hayan de Italia Y de Francia Las protestas Crean restricciones Mucho menos absurdas O sea Que los bares Cierran a las 8 de la noche Bueno Acá no hay bares Acá han estado cerrados Los parques metropolitanos Los parques que administra La municipalidad de Lima Los grandes parques zonales Han estado cerrados Durante meses Eso es un crimen Son espacios Al aire libre Que es exactamente Lo que necesita la gente Que está viviendo En viviendas asesinadas Y claro La playa Es el único espacio Que te queda Como alternativa Y también la cierran También Castigo Como yo decía Todo lo que sea gratis Será eliminado Pero el mall Ah no El mall si puedes entrar Salvo que Antes era mayor de 65 Y menor de 12 Ahora ya los mayores de 65 Pueden entrar Obviamente Muchos restaurantes Se hicieron la vista gorda Y dijeron Todos tienen menos de 65 Y se acabó la historia Pero No se trata de vivir así No tienes por qué Vivir al margen de la ley Sometido a un policía Que te quiere sacar una coima Por ejercer un derecho Constitucional Francamente Que no beneficia a nadie Porque si ustedes me dijeran Ah no Gracias a estas medidas El Perú tiene unas cifras Éxitosísimas No Seguimos siendo campeones Muertos por 100.000 habitantes Número uno del mundo Del mundo Con estas normas Entonces pues Dejen a los niños en paz Ya basta de tortura ¿No? La tortura ha sido larga Déjenlo estar con sus padres Ya viene Navidad Tabel Yo estoy convencida Que nos van a quitar La Navidad De todas maneras Así que vamos Celebrando la Navidad El 15 ¿No? Vamos a inventar algo Para que no nos quiten Porque nos la van a quitar O sea Si hay algo que te gusta Te lo van a quitar No hay discusión Basta que te guste Para que te lo quiten Yo no lo creo Muy bien Bien Rosa Si mañana Mañana hay que comentar Un poquito Rosa María Esto que Tú lo anunciaste Justamente La denuncia Que le han hecho Al presidente Por las declaraciones Dadas acá Que el jurado Nacional de elecciones Ha hecho que está Infringiendo la norma No es el jurado Ojo Es una Instancia inferior Que ha emitido El informe técnico Recién el jurado Se tiene que pronunciar Pero francamente Lo único que hizo El presidente Fue Defenderse Y el derecho A la defensa Yo creo que No ha sido eliminado ¿No? ¿Defenderse de qué? De un ataque Porque lo están vacando No sé si se han enterado Los jurados Nacional de elecciones Entonces Te están vacando Tú tienes todo el derecho A decir Miren Las personas Interesadas en vacarme Querían postergar Las elecciones Que lo he dicho Desde siempre ¿No? Lo he dicho varias veces Lo que pasa es que ahora dijo De qué partidos eran Y ya no le gustó Y luego ha salido Documentación En el Comercio Entrevistas Donde está Claramente probada La posición de Burga De Chejade Claramente probada ¿Qué más tiene que probar El presidente? Si ya lo dijeron Yo no sé por qué Se hacen tantas bolas Claro Es una buena forma De Ganar votos ¿No? En fin Yo no sé Que tan bien le vaya Acción popular Con esa estrategia En estas elecciones La verdad Y también A APP Ahora han cambiado Su política Ahora dicen Que apoyan Al gobierno Pero la verdad Es que Han quemado Mucho de su capital Y ahí están Las encuestas Para demostrarlo No les está yendo bien Muy bien Nos tenemos que ir A ver Porque ya nos jalo Sí, sí, sí Solamente te cuento Y te voy a contar mañana Hoy día reabren El museo Del convento De Santo Domingo Con todos los Puestos de seguridad Y eso va a ser Una alegría Para todos nosotros Así que Los invitamos Prometo Dejen salir No sé cuándo será Voy a ir al convento Para ir al museo Porque Sí Se necesita ir De vez en cuando Lo que pasa es que Yo siempre me cuelo Entonces camino por ahí Y visito las tumbas Y estoy haciendo Todas las cosas Que se hacen en el convento Que es lindo Los que me están escuchando Y la verdad Es que no hay mucha gente Ahí no hay Alumeración de nada Entonces ustedes van Se les hace una visita Guiada linda Visitan la tumba de Santa Rosa La tumba de San Martín de Porres Bueno Están en un patio Del siglo XVII Íntegro O sea De verdad Es un lindo lugar Para ir Y para pasar un rato De tranquilidad Así que Les recomiendo muchísimo Que vayan al convento De verdad Es un lindo paso Mucha gente Que va por primera O sea Que va a una entrevista Y yo les digo No conoces Te enseño Se quedan con la boca abierta Y esta lindura Siempre ha estado acá Hace 400 años Que está acá Y no se ha movido Así que pueden ir a ver Muy bien Abel Como es la reapertura de mañana Cuídate mucho Rosa María Nos reencontramos mañana Y gracias a todos Por los saludos Gracias a todos Nos vemos mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco ¡Suscríbete! 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 Gracias.